El punto 40 Marcia NX Que salen de corte, nosotros somos al corte Ay que linda es esa mini mini Mamá, siempre en molusa bikini guini Manna, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda es esa mini mini Mamá, siempre en molusa bikini guini Manna, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos, paine treinta Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata, la chambea Y me toca bien maldita, así es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna Ay baby, no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envía y lo detesto y si tú comas Y ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los demente Pero el booty call me toca aliente y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ella cuesta la muerte Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre hemos usado bikini, bikini Maná, en la playa está tirada, bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre hemos usado bikini, bikini Maná, en la playa está tirada, bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Más de que, vete, que nos damos pato, yo he comprito si al caco Shateo de gamba, vete la pa' juaco, pa' lo gil el draco Yo conmigo, con pato y paco, le meto todo el rato en dos villacos Pa' que hablemos de plata, oíste, a mi nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico, ando con tus siete y pico Déjame estar o crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito, vete bolete y me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' los pa' Pone a rebotar la pompa, la de enamorarse, to' a los compas Marciales que, que saben de corte, nosotros somos el corte Y usted será juin, jaja Puto guayeta, siempre en el punto, con la guayeta Ey, ey, el punto cuarenta, es que la pista la revienta Dímelo Draco, en los controles, produciendo papi Ey, Demeter Music, y Marcial Nikki, jeje Dímelo, Villarrica, Tarca, papi, que pajo A todas esas gatitas, que andan con la mini, mini mama Cortejito, mana Anda, ready, que va Con los míos de Villarrica, directamente a la jima